Esta es una reta de calentamiento para el compañero. Es el comentarista, ese que está echando la cerveza, ese borracho alcohólico, es el comentarista. Ahora tenemos que parar el juego porque va a empezar nuevamente. Ahora tenemos a Mario contra el Chin Chin. Pero ahorita está en una práctica calentándome. Vamos con su Jory. No sabe jugar a Jory, si. Pero... Tenemos aquí a Mr. Koho, que hoy no hizo nada. Ese de Number One es pura paga. No puede, en chino. Ahorita tenemos aquí una práctica. Está Oscar contra Mario. Mario, recuerden que ya le tuvo una pérdida con el compañero de Brasil. Pero tenemos la esperanza de que le eche ganas. ¡No, no, 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 no. Se está aplicado. Está aplicado. Unos saludos para todos los que nos siguen... En el stream. Vamos a ver que trae su Kim. Este Kim parece que trae algo. Podemos darle batalla aquí a Oscar. Vamos, vamos por el último. Se ha entrado con un gancho. Se está arreglando. Parece que no sabe jugar con Vice. Porque le han arrimado una rastanza de las que... Se va a dormir y va a soñar con Mario. Ahora vamos a continuar con la rastanza.